La mayor utilidad de este tipo de reflexiones sobre gobiernos metropolitanos utópicos es precisamente señalar las vías por las cuales los gobiernos de los núcleos urbanos principales, por ejemplo Bogotá, con los municipios de La Sabana, Medellín, con los del Valle de Aburrá, pueden tener unas estrategias que permitan la coordinación de actividades de la órbita de gobierno que son trascendentales en tanto ya superan las barreras jurisdiccionales de un municipio. Esa contradicción, esa ausencia de gobiernos metropolitanos es la que nos ha llevado a escribir este primer tomo de la utopía metropolitana. Una visión moderna de los gobiernos metropolitanos surge de considerar la autonomía como el derecho de los ciudadanos de votar por todos aquellos programas que inciden en su vida cotidiana, en su nivel de vida. ¡Gracias!